Hola, voy a estar regalando despensas a personas de la tercera edad La despensa está bien surtida, voy a mostrar los artículos, ok? Solamente compartan Y si sabes de una ancianita, repórtamela Mándame inbox a jaycohp, facebook La despensa viene leche, viene arroz Viene cápsul, viene sopitas, tres paquetes de sopitas Viene aceite marca Nutriolim Viene maseca, viene shampoo Viene frijoles Frijoles, viene elote, harina, azúcar, sal Vienen de todo un poquito, vienen atunes, tres latas de atunes Viene café, galletas Tapitas Y viene esto En total vienen 25 artículos chicos La persona que compartieron Aquí los tengo apuntados Todo lo que compartan se van a ganar dinero Dinero gracias para toda la república mexicana Y el mundo Solamente apoyen, juntos unidos por un mejor matamoros Somos Jutamaulipo, una mejor república mexicana Un mejor mundo Jaycohp, el berrero cambio Ah, oui, 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 oui ¿Programmí? No lo sé